Bueno, hoy hemos hecho un documento y he explicado los pasos sine qua non, sin los que no me vale un documento, ¿vale? Con Wikipedia, la enfermedad de Alzheimer Un documento tiene que tener un formato bonito, para que se vea, ¿vale? Vamos a coger este trozo Este trozo va hasta aquí Lo voy a copiar y ahora lo voy a pegar Pero lo voy a pegar de forma especial, pegado especial Voy a pegarlo como texto sin formato, porque si no me pegan los enlaces y no me gusta, ¿vale? Un trocito y otro trocito más Por ejemplo, esto Etiología que son las causas, ¿vale? Pegado especial, texto sin formato Muy bien Primero, que algunos no tenéis la regla Vista, regla, la quito, vista, regla, la pongo Selecciono todo ¿Cómo selecciono todo? Lo puedo hacer con el ratón Pim, pam O Lo puedo hacer con el teclado Si pulso la combinación, control, la dejo pulsada y pulso la E Se selecciona todo Cosas que hay que hacer En la pestaña inicio Justificar Primero Súper importante Luego la sangría De primera línea La arrastra hacia la derecha Por ejemplo, hasta un centímetro Eso hace que la primera línea de cada párrafo Empiece un poquito a la derecha Y luego el interlineado es súper importante Distancia entre dos líneas A gusto del consumidor 1,5 por ejemplo ¿Vale? Esto sirve para que ocupe más Pero ese no es el principal objetivo ¿Vale? Luego os he dicho que le podéis poner Otro tamaño Otro tipo de letra ¿Vale? Ya eso a gusto del consumidor Bien Antes de seguir Otra cosa ya que no he explicado Esto ¿Veis esto? Esto es el salto entre dos páginas ¿Vale? Ahora mismo No se muestra el espacio en blanco Si hago doble clic Se muestra el espacio en blanco ¿Vale? Y si no, no ¿Por qué puedo no querer mostrarlo? Pues para leerlo más seguido ¿Vale? Si le doy aquí otra vez No se muestra Doble clic Se muestra ¿Vale? Más cosillas Guardar Si no le dais a guardar No mola ¿Vale? La enfermedad de Alzheimer Hemos aprendido también A poner un texto en columna Por ejemplo Coge este párrafo Darle a Diseño de página Columna Dos columnas ¿Vale? Pues ya tenemos el texto En dos columnas Y luego meter una foto Hemos buscado una foto aquí Alzheimer Y hemos buscado en imágenes ¿Vale? Y podemos poner por ejemplo esta ¿Vale? Botón derecho Copiar imagen Botón derecho Aquí por ejemplo le doy a intro Y le doy al botón derecho Pegar ¿Vale? La foto la puedo mover Esto ya lo veremos más adelante ¿Vale? Y luego os dije Que os saldría la sangre De primera línea en la foto La movéis ¿Vale? Y también hemos visto el encabezado y pie de página ¿Cómo se mete un encabezado y pie de página? Insertar Encabezado Podéis elegir el que queráis Yo he elegido el de tres partes Para poner Enfermedad de Alzheimer Luego Vuestro nombre Y luego Por ejemplo El nombre del instituto La fecha O algo así ¿Vale? Y luego El pie de página El pie de página aparece al final Y nosotros hemos metido el número de página Número de página Obviamente Aparece para cada página El número Página 1 Página 2 Página 3 Eso es lo que hemos hecho hoy Si queréis hacerlo Vais parando el vídeo Y lo vais haciendo ¿Vale? Muy bien